¡Oh, oh, oh, oh! El dominado come de canto El diablo y confiel Me voluscaba una oreja Y el ángel y no se Colocó en esa aparación Siempre le empecí Colocó tanto de manto Y a todo el sentirme La brindó el corazón Pensaba en el camino Único siempre de pensar Para una fiva que Piensa que sabe mi amor Son pobres los que se hacen Cargo de esa rivalencia Y muchísimos los que viven Viendo perdón Se robará más Sobre el filo de su alegría Progándose la salvada Con la dicotomía de amor ¡Hey! En la profundidad de este planeta Agua Vuelan con pájaros Preguntando por su amor Y de felicidad Pero ya va a cruzar mixia Por eso esta canción Es la que nos tira fana Llegando por su amor Es la que nos tira el filtro de su alegría Como más Y de felicidad 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 Vamos a la Hunt En tus ojos veo antivalencia En tus ojos la economía es tu amor En tus ojos veo antivalencia En tus ojos la economía es tu amor En tus ojos la economía es tu amor En tus ojos la economía es tu amor ¡Gracias!